Hola, vamos con el partido de la décima sexta rodada de Brasil-Eirao. En este caso, en el estadio de Arre Sacada, Abahí recibe al crucero de Belo Horizonte. El Abahí viene de empatar 5 goles frente al Corinthians, 0-0 del local frente al Timago, el puntero. Empataba en Bahía 1-1 frente a Bahía también, 4-1 perdida en casa frente al Corintiva. Eso fue el 13 de julio, 9 de julio, le ganaba 2-0 en la propia casa del gremio, de visita en cancha del gremio. 0-0 empataba con Ponchi, con Ponchi y Preta como mandante el 2 de julio. Crucero viene de empatar en Río 1-1 frente a Fluminense. 1-1 empataba también con otro equipo de Río, con el Flamengo en Mineirao, 1-1 fue el 16 de julio. 2-0 le ganaba a Oparana Ensi de visita, 3-1 ganaba de local en Belo Horizonte al Palmeiras, eso fue el 9 de julio de 2017. 3-1 perdida con el Atlético Mineiro en el estadio Independencia el 2 de julio por Brasileirao. Los últimos dos partidos fueron Brasileirao 2015, cuando Abahí estaba en primera, 1-1 y 1-1 también en cancha de Cruzeiro. Los últimos dos fueron 1-1 y el anterior fue un 0-0 en cancha de Abahí. 16 de noviembre de 2011, 5-0 ganaba el Cruzeiro en el Mineirao 13 de agosto de 2011. 5-0, 3 empates y el último fue 2011. Abahí va a ir con Frédéric en portería como goleiro, Leandro Silva, Alemao, Betao y Tabárez, Luan y Hudson, Juan, Marquinhos, Gómulo y Joel. El equipo Cruzeiro va a ir con Fabio, Barbosa, Leo, Cerqueira y Romero, Lucas Romero, Cabral y Icky, Lucas Silva y adelante Thiago Neves, Rafael Sobis y Allison. Goleadores Tutra 2, Joel 2, Rómulo 2 para Abahí, 5 tiene Neves, Thiago Neves para O'Cruzeiro. Bueno, sigue lesionado a Rascaeta y también Roguinho, jugadores que siempre habitualmente son titulares. Yo veo empate entre 0-0 y 1-1, se repitió las últimas tres veces y empataron, así que vamos por el empate 1-1. Porcentaje, 60% empate, no veo favorito, 20% Abahí, 20%. Para Cruzeiro no veo el horizonte. No dije la tabla, me olvidé. Vamos a la tabela, la hicimos al final, para que tengan más data. Abahí, zona de rebasamento, 18º zona de descenso, jugo 15, ganó 3, empató 5, perdió 7. 9 goles a favor, 18 en contra, menos 9, 14 unidades. En casa, décimo noveno, anteúltimo también, jugo 7, ganó una sola vez, 4 empató, perdió 2. 3 goles a favor, 8 en contra, menos 5, 7 puntos, solamente sacó en casa. Por el lado del Cruzeiro, octavo, 8 en tabla, jugo 15, ganó 6, empató 4, perdió 5. Con 18 goles a favor, 15 en contra, más 3, 22 puntos. Fuera de casa, Cruzeiro décimo, jugo 8, ganó 2, empató 2, perdió 4. 6 goles a favor, 8 en contra, menos 2, 8 puntos. Ya está dicho todo, solamente resta saludarlos. Muchas gracias, nos encontramos en la próxima. Abrazo de gol para todos.